Bueno, en principio, pedir disculpas al nombre del Presidente, que hoy no nos hemos podido acompañar, me he dejado este cargo a mí. Felicitar a todos los que han hecho la encuesta de los asociados de la cooperativa, ya que es algo que es importante para nosotros, porque pensemos siempre que estamos haciendo todo bien, siempre alguna idea ajena mejora mucho más esto. Entonces, podemos dar un servicio mucho más eficiente que lo mejor estamos dando. Así que te felicitamos a vos por las dos dobles partidas, por haber hecho la encuesta, y esperamos que años de video que vamos a seguir haciéndolo, se sume mucho más gente a esto, y felicitarte, bueno, por ganarte para que te lo lleves y lo disfrutes como escuchas. Bueno, muchísimas gracias, siempre es bueno participar y ganar mejor. Gracias.